De mi hermanito a cabalas, en la novena dimensión Un cachito de mi alma en verso Para todos vosotros, un cacho de mi recuerdo Por tu culpa la lanza está en mi pecho Y me escuece y me duele, y el llanto fue mi lecho Y de hecho aprovecho que aún está en mi pecho Y la muevo para recordar lo que es un sentimiento Que infeliz me hiciste y aún sigo triste Abrazando los recuerdos que me diste, y oíste Un cuervo negro está graznando, tiene hambre Y mi sangre es lo que necesita en vez de alpiste Aún recuerdo aquel día me dijiste yo no fui Y la sombra del diablo fue lo que yo vi Sonreí, ascendí, dándole la mano un mal inmenso descubrí No pude volver de allí Atado, justigado, avergonzado y desangrado Mi yo interior así acabó, roto, destrozado Y por querer salvarle aquella puta noche Borracho, acabé llorando en el lavabo Secándome las lágrimas de sangre Me miré a los ojos rojos y ya no te vi a mi lado Sonreí contento por haberlo conseguido Pero me atacó el recuerdo ya que había angustiado Ya no te echo de menos, me diste el baño Tus besos y tu sonrisa eran veneno a mis labios Otra decepción de las que te vuelven sabio en el amor Y de las que te hacen volver a ser tu propio Lobo en solitario caminando a duras penas Por encontrar esa luz que me regala luna llena La sangre fluye por mis venas Música drena, más nunca frena Ahí fuera andruena, lluvia se estrena Mi alma está llorando, estoy sufriendo Un suspiro que derrite el hielo Caigo al suelo, no puedo levantarme Y hago muerto, ya que sin amor no vivo Ya que sin amor perezco Esa sonrisa que me dio la vida Me dejó tirado, acorralado y sin salida Y de tanto grito de dolor, angustiado y sin saliva Solo pude percibir el rojo vermellón de sus mejillas Dolorido y cordiosero, con el alma por el suelo Medio año ya pasado hasta llegar a enero Allí me recompuse con una balada dulce Que recuerdo que era magia como el canto de un jilguero Y lo encontré, mi final feliz Mi cuento de hadas La magia pura que brotaba cuando me tocaba El dolor que se upuraba a mi mirada Se tornó en algo bonito como luz de la mañana Yo vuelvo a sonreír, me liberé de todo aquello Y cambié mi angustiosa compasión por algo bello Yo vuelvo a ser el mismo, el mismo gamberro El mismo que precisa de un oído para estar contento Yo vuelvo a ser el momento como luz de la mañana Gracias.